¿El ruidazo? Sí, pero ni se notó. No, fue muy chico. Lo vuelvo a repetir. Fue muy poco lo que... Ni se notó. Ni se notó. Está como si vivieran pagados de la Riz. ¿Viste? Yo decía lo mismo. No van a despectar estos putos. No van a despectar. No, por eso yo, cuando están todos zanateando, empecé a ir laburante por laburante, hablando con laburantes. Les decía, vos tenés un cabeza de gremio que los primeros dos años negocia con un gobierno, no encharle las pelotas mucho, es el mismo circo de siempre, los que tienen estructura grande hacen eso, pero los dos años posteriores de deuda externa los terminás garpando vos, hermano. O sea, si querés nos sentamos, hacemos cuenta y vemos cómo es la cuestión, a ver quién tiene razón y quién no. Y la mayoría de los laburantes con los que hablo, sentados realmente, hablando, mostrando cosas, me dan la razón, ¿viste? Es el mismo juego político que Macri, que Cristina, que Scioli, que Massa, que Pin, que Pan, que... Y la verdad que los chabones no... Cuando hay una denuncia concreta, con un hecho de corrupción concreto, como fue la instalación de esta nueva deuda externa, los chabones no te tiran abogado, man. O sea, es evidente que no quieren pelear contra el foco central del problema que tiene la nación, no lo quieren tratar. No, no, no. Después... No, pero además todo el... ¿Cómo se llama? El individualismo de acá. Pero si le tocan el culo a una piba en el colectivo y marchan 200 personas, y te instalan una deuda atroz que asesina medio país, baja 200 millones de personas... y van 2.000 personas. Para hacer... Ya sé que no es exactamente así... No, pero es así. Pero me refiero... Se entiende lo que quiero decir. Se entiende perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente. Por eso yo... ¿Sabés cuántos putos de acá votaron a Macri? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, sí, sí. Todos encargados, como yo. Yo mismo... Pero el encargado... Y yo hablándoles, pero... Me temé... Plá, plá, plá... Este es un... A mí me... A mí me defenestraban... Me superó... Me defenestraban... Yo dije, este va a ser un hijo de puta. No es un hijo de puta. Es un flor de hijo de puta. Sí, totalmente. No es un hijo de puta. Totalmente. Pero bueno... Totalmente. Pero bueno... Ahí está... Bajó la deuda... Bajó el riesgo país... De 800 a 780... Pero eso es un chiste, claro... Bajó el riesgo país... ¿Qué es eso? Y te dicen... El G... El G... Eso es un chiste. Escuchame... La señora que estaba acá en mi edificio cuando todos se callaban... Y ella tampoco es que es una persona que piensa políticamente como yo... Porque tampoco está de acuerdo conmigo. Ella misma reconoce... Pero si acá todos te tienen por zurdito... Todos te tienen por alguien... O sea... ¿Qué tiene? Macri es de derecha... No, me refiero... O sea... Primero me tiraban de que era un zurdo kirchnerista... Después me tiraban de que era un zurdo anti kirchnerista... Pero ellos mismos... Sabían que siempre estuve en contra de que gane Macri... Porque en cualquiera de los dos lados... No estás hinchando por Macri... Claro... Entonces... Cuando tratan de instalar un relato como... Viste... Qué sé yo... No sé... Bánquenselo... Que gobierne para siempre... Si le chupo un huevo... Que gobierne para siempre... Exacto... O sea... La verdad que se jodan... Cada pueblo tiene el gobierno que se merece... Que se merece... Tal cual... Tal cual... O sea... Y los que no nos lo merecemos... Porque entendemos la cuestión de otra forma... Bueno... Nos tendremos que joder... Yo no sé si joder... Porque sabés que pasa... Que cuando uno ya... Deja... Yo laburo... Yo laburaba desde que tengo 15 años... Vos me viste cuando salía chivando de acá de la pizzería... Después me iba al puesto de diario... Y todavía ahora sigo laburado... Yo laburé toda mi vida... Estudié toda mi vida... ¿Entendés? Cortita la visera... Y toda mi vida... Desde ese lugar... Planteé mi posición política... Tengo una posición política... Muy sorda... Muy izquierda... Como vos quieras llamar... Pero me importa... Tres pelotas... Yo he hablado con... Con tipos acá que son... Viste... Mi jefe... Mi jefe es un... Ultra... Ultra derechista... Y se la marco mal... Pero sabés que... Pero además son ignorantes... Además son ignorantes... Entonces yo le dije... ¿Y quién querés que venga? ¿Viste? No estoy budez... No quieren a la perra... No quieren a esta... Bien... Perfecto... ¿Y quién puede venir? Le digo yo... ¿Sabés qué me dicen? Dualde... No... Me dijo así... Tan reloj... Me dijo así... Me dijo así... Y yo le digo... Dualde... Tan reloj... Pero a usted le digo... ¿Quién va a tener la cabeza Leo? Dualde... Tan reloj... Trabajo... Traficante... Bla... Bla... El rey de todo esto también... Y me dice... Bueno... Pero la gente puede cambiar... Bueno... Cristina también puede cambiar... Le digo... Claro... También puede cambiar... Acomodarse más... Entrar... ¿Entendés? Pero... No... ¿Qué pasa? Individuales... Boludos... Estos planes siempre se la han... ¿Viste? Se la saben todas... Pero toda la económica... ¿Entendés? A ver... Si pasa con este... ¿Qué hago por acá? ¿Qué hago por allá? De la CGT... Y la que te acabo de saludar... Está... El marido de ella... Está todo el tiempo... Con el diario Clarín... No... Me odiaban... Todo el tiempo... Ese boludo... No lo vi nunca a laburar... Exacto... No lo vi nunca a laburar... 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 No... No tiene... ¿Cómo se llama? No... No tiene... No tiene... Como se llama... No tiene moral... Para decir... Ni nada... No ha laburado su puta vida... Pero si yo ahora lo... Yo lo... Viste... Yo ahora lo verdugueo... Lo verdugueo... Cuando pasa con la herramienta... Lo viste con la herramienta... Sí... Herramienta 0KM... Porque... Bueno... Porque es amigo de Marco... Y empezó con un... Por eso te digo... Con un curso de ahí... Por eso... Porque le digo... Ladró... Yo le digo todos los días... Ladró... Esa es otra... Esa es otra... Esa es otra... Esa es otra... Se lo digo todos los días... Marco se metió en el... Gremio de Víctor Santamaría... Porque me veía a mí... Militando... Me veía a la cuestión... Y ahora se la da de capo... También... A mí me hinchan las pelotas... Esas cuestiones también... Acá... Estuvieron todos operando en mi contra... Me veían... Yo estaba militando... Me veían con remeras puntuales... No solamente de militancia... Sino con remeras de forma independiente... Hablando... Las mismas remeras con Montiagudo... Hernández Arregui... Son intelectuales históricos... O sea... Y todas estas chantas... No sabían ni quién era... Ahora son todos... Entendés... Se metieron ahí... En la UMED... Con Santa María... En la UMED está... Víctor Santamaría... Y... Y Nicolás Trota... Que Nicolás Trota... Yo lo conozco... Cuando tenía yo el videoclub... Y revista de video... Que se llamaba Club de Video... Allá en Belgrano... Porque él estaba en la esquina... Y la familia del padre... Estaba en la esquina... Familia del padre de abogados... Y familia militar... Está lleno de milicos allá... O sea... Me quieren contar cosas... Que yo viví... Acá... Acá vive... Acá vive... Juan Martín Veracochea... Que estaba... Bajo las órdenes de... De Ibarra y Capacioli... A la vuelta estaba... Cameron... Que es el... El brazo derecho de De Vido... Acá... 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 Walter Bulaccio... Fui con mi novia... Pasan... Veinte años... Una piba acá... Que la saludaba... El muchacho de acá... Ya... Me dice... Yo estudio teatro... Sé que hiciste un programa de... De cuerdas... Una... Una historia de... Fusionar el teatro... Con otras cuestiones... Y qué sé yo... Y después dicen que la piba... Se suicidó en el subte... No sé qué onda... ¿Vos escuchaste algo de eso? No... ¿Nunca escuchaste que... En el subte de acá... De Agüero se tiró a alguien... O algo así... La verdad que no... Bueno... Mira que... Los de acá del kiosco de enfrente... Empezaron con ese rollo... ¿Entendés? Como... Una piba que laburaba en la pizzería conmigo... Lourdes... Empezaron con el rollo de que se había suicidado... La cuestión es que no se las vio a ninguna de las dos pibas más... Todas esas operetas que me empezaron a hacer... ¿No? ¿Me entendés lo que te digo? ¿No? Es psicopatear a alguien... No tiene... No tiene gollete... Pero... Vos también le das... Le das el espacio... No... Le doy el espacio... Me siguen cana por todos lados... Y se ponen a hablar... ¿Qué tiene en el huevo? Cuando murió mi abuela hicieron dos obitos... Se pusieron a hablar del terrorismo... Y le dije... Sos un irrespetuoso... Fallece mi abuela... O sea... ¿Qué tiene... Porque me veía... Las pinturas y los cuadros en la pared... O sea... La propia policía federal... Y yo estaba peleando que ella tenía que cobrar las 50 lucas... No sé si no lo cobraba... Como cuando le afanaron los del taxi... Y resulta que Marco saluda al tachero... ¿Pero cómo conoces al tachero que le afana a mi abuela? ¿Cómo es el tema? ¿Consiguió que el tipo vuelva de hoy? Pará... Dejame joder... ¿Qué carajo armaron, loco? Dejate joder... Y antes no era nadie... Antes estaba el uruguayo ahí de portero... No... Panchito estaba... Sí... Pero... Panchito tenía de suplente al uruguayo... Marco llega mucho después... Si mi abuela vivió 40 años... No me acuerdo de qué carajo... Es más... Marco decía que vivía en una pensión ahí... Que yo la conozco la pensión... Quienes viven ahí... También lo conozco... Porque ahí iban un par de pibes... Que eran amigos del que os creo acá... La vuelta... Sí... Los pibes de la esquina que cerraron... Porque... Ellos sí... Se decía que a la noche decían delivery de bebida... Y que pasaron palopas... Y uno de los pibes ahí... Con el padre... Con contacto en el UCR... Terminó viviendo acá en el edificio donde estoy yo... Pero qué me están jugando... Dale hermano... Dile... Dile... No, no... Mucha hinchada de peló... Mucha hinchada de peló... Son detalles... No tenés que darle mucha bola... Ni a uno ni al otro... Lamentablemente... Lamentablemente acá... No hay... No hay... Un... Un... Aparato... Ni para allá... Ni para acá... Están todos estos hijos de puta... Que... Viven... No sé... Viven porque el aire es gratis... Viven del gobierno... Viven del Estado... Es que todos se... Viven del choreo... Del choreo... Porque acá... Todos chorean... Todos... Se había creado una... Está bien... Yo vi cuando traían acá... Los televisores plasma de Santa Cruz... Y... Los chabones estaban en el CGP... Militando... A favor y en contra de Cristina... Al mismo tiempo... Para poder lograr... Beneficio social... O sea... Todos se cuelgan de la teta del Estado... En ese sentido... Pero después también... Cuando se puede mover... Y montar una movida... De... Que dijo... Que dijo... Escuche un audio... Yo así... Hijo de puta... No lo he visto en la puta vida... Es... Es... Es fácil... 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 Pero bueno... Ahí... Ahí... Sacó la... Viste... La lanza... Que él le dio... El pueblo... El pueblo... Diki... Y... El gobierno se dije... A vos... Así... ¿Eh? Sí... Y yo digo... Guapa... Estás grande... Estás pesado... Guacho... Dice... Dejate de romper las pelotas... Con el empresariado... Así... ¿Cómo le vas a cobrar aquí... Allá... No ve que se está cagando el empleo... Y toda la onda... Dejalos tranquilos... No... Si... Un... 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 Si... Lo juntas... Lo juntas a Feynman... A Checopar... Y Ari... Palucci... No... No hace nada... Por eso... Vos... Vos haces la tuya... Sub gota... ¿Sabes cuánta gente esta...? ¿Sabes cuánta gente esta...? Suponga gente esta... Si... Por eso... Por eso... Si... Por eso... No para el perraje... Por eso... Porque ese mismo... que le dan la moneda es que después te vota en contra y te caga, y te corta la gente, porque son ignorantes, porque les gusta el choripán, les gusta el choripán y el vino, les encanta, les fascina esa hueá, les fascina vivir del pueblo, como se llama, de la ládiva, eso les encanta a este hijo de puta, lamentablemente, que se caguen de hambre y que se mueran y que se enfermen, ¿por qué? porque yo te digo, yo ya tengo las pelotas rotas de todo este agua, y ahora se los digo, a todos estos putos que votaban una máquina, y ahora qué, porque a ustedes les pagan la luz, estos de puta, a mí también me la pagan, a mí también me pagan todos los servicios, yo no voy a estar mal, yo vivo acá, ¿entendés? pero cuando vos tenés una casa afuera, por mucho que ibas acá, tenés que gatillar allá, y es plata, ¿entendés? y el tipo que no tiene, boludo, el tipo que no tiene, el que no tuvo para la cena de Navidad, que no tuvo para la cena de Navidad en nuestra sociedad, por eso te digo, en nuestra sociedad hay algo roto políticamente, hay algo roto políticamente, hay un lenguaje, una discursividad, un posicionamiento político y social que es totalmente funcional a hacer una mansedumbre de un montón de personas, no hay, no te podés comer... pero esas personas también se dejan, a eso es a lo que me refiero, esas personas se dejan, o por esto o por aquello, pero se dejan lo que hoy en día están haciendo con el país, no te lo podés comer así como lo están haciendo, es una locura y bueno, pero acá, si no hay violencia, no más... no, no, pero no necesitás ejercer la violencia para poder plantarte verdaderamente, hay cosas que se pueden activar en forma inmediata, organizándote, o sea, los laburantes se tienen que organizar de forma independiente te tenés que organizar de forma independiente, hacer cajas cooperativas... tenés caradura de Moyano... por eso te digo, por eso, por eso, ¿viste? que es un heredero, tenés al otro hijo de puta de... es que el padre de Santa María era menemista, era el Pepe... ¿cómo se llama el otro, el que pagamos la deuda, dejamos chulear y pagamos la deuda externa? Barrio Nuevo, no, dejate joder... la señora en el gobierno, miren que ahora está loquito, ¿cómo se llama? el padre del presidente que también está hablando y loquito, de la Rúa... después tenés todos los funcionarios de la Rúa que los votaron... enfermo, y Cavallo en cualquier momento también se hace el enfermo, ¿viste? sí, sí, como hizo Martínez Díaz... pero claro, pero ahora, ahora, Cavallo es un dios, Cavallo es un duque, porque esta es la escuela de Cavallo, ¿entendés? todo esto es la escuela de Cavallo... sí, con una mezcla de ex Chicago Boys que estaban ahí, con de la Rúa, con menes, claro, sí, 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 totalmente... esto es, esto es, esto es lo que tienen, son todos los mismos personales... esto es lo que tienen, son todos los mismos personales... de seis pesos conectivos a dieciséis, papá, con unidad, con el sueldo... chao, que le vaya lindo... gracias... el, 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 ¿cómo se llama?... pero, ya está... ya... yo no te tengo que explicar todo lo que pasó, ya lo sabés perfectamente... sí, sí, totalmente... está... ¡ay, es más! vamos... no sé si esta la viste, pero... la tengo porque... no dejemos de joder... esta... está genial... ojalá que la hayan visto porque... joder... mierda... esta... espera... el lobo... acá... la viste esta... a ver... este es el personaje que está con petinato ahí en la rocambol... hola... el 2018 va a ser el peor daño de la historia... va a ser el peor daño de tu vida... y vas a ser muy feliz... y vas a pasar pésil... ¿quieres? sí, creo que el presidente... escucha... yo soy vos... pero en el futuro... o sea... allá es principio de enero de 2018, ¿no? sí... ok... bueno... acá es final de diciembre de 2018... sí, yo soy vos... pero fin de año... y ahora... escucha... se le va a caer una carpeta en... 4... 3... 2... ok... eso me dio muchísimo miedo... sí, eso... todavía no habéis visto el programa de Cable Gisela Barreto... escucha... 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 está hecho... a propósito... igual... tiene intención... si los conozco... si estuve... otra vez por allá... cuando estaba avisando yo... lo que iba a pasar... yo estaba en Plaza Italia... subía los videos de... ya... lo hacen a propósito... me chicanean... lo mismo que me... lo mismo que me cagaron... que son los que instalaron el negociado... son los que me chicanean... es la misma... posta... que es así... está genial... lo mismo... así... no... no... si...